Bueno, estamos en el Museo de la Ciudad, en el Anexo de Cultura, en esta esquina donde siempre pasan cosas interesantes y aquí será el lugar donde se va a desarrollar la segunda feria del Libro de la Ciudad de Totoras, una apuesta muy importante que hizo el Estado el año pasado. Vamos a hablar con Humila, con Selene, del área de Cultura y del Museo de la Ciudad, que serán las organizadoras del evento para conocer más detalles, más que nada, de qué modo la gente puede interactuar, puede participar, cómo les va, buenos días. ¿Qué es lo que va a pasar concretamente en esta segunda edición? En esta segunda edición, la Municipalidad de Totoras apuesta nuevamente a poder organizar una feria del Libro y ahora en equipo, este año, no solo va a haber stand de editoriales y libreros de la zona y de Totoras, sino que va a haber proyecciones de cortometrajes, va a haber presentaciones de libros de autores también, de la región y locales. Va a haber obras de teatro, va a haber obras de teatro, actividades para todas las edades. La intención es que toda la familia tenga propuestas para poder pasar tanto a la mañana o a la tarde, una jornada en familia y también puestas para las escuelas. Esa es la intención, de que todos encuentren alguna actividad y puedan disfrutar de la feria. Bueno, y cuando uno ve la fecha del 1 al 4, digamos, 4 días dedicados a una feria del Libro, es porque hay muchas cosas, ¿no? Sí, y hay que distribuir todas las actividades, las propuestas en 4 días. Por suerte tenemos mucho. A través de la convocatoria que nosotros abrimos a principio de, ahora, dos meses atrás, se sumaron muchas personas, no solo de acá de Totoras, sino que también de la zona, para querer participar y eso fue de gran ayuda a la hora de planificar un cronograma. Y lo bueno es que también nos abre el panorama para nosotros brindar actividades, como dijo Ludni, para todo tipo de edad y todo tipo de actividad. Lo bueno es que vamos a contar con muchos feriantes, muchos bibliotecarios, stands, editoriales, también vienen de Rosario, de la zona, de acá de Totoras. La Biblioteca Popular va a estar presente con su stand. Y los horarios van a ser bastante amplios. ¿Cuáles son? La gente que pueda estar recorriendo todo el día. Los horarios son, los pispeo de acá, de 9 a 12 de la mañana y de 14 y 30 a 20 y 30 horas. Bien, ahí, el árbol es extenso. Es extenso, va a ser en el museo, en los anexos de acá, de la esquina, espacio de encuentro. Y también vamos a inaugurar la terraza del Centro de Cultura. Vamos a darle ahí un uso con una presentación que estamos programando. Y el teatro se va a estar usando. Eso ya en Moreno y San Lorenzo. En Moreno y San Lorenzo, sí, arriba. Algunas actividades se van a desarrollar ahí. Sí, nos vamos a ir moviendo. Dos actividades están ya planificadas para el Centro de Cultura. Todo lo demás va a estar acá. Bárbaro. Pero se va transformando Totoras de a poco en una sede importante, ¿no? Sí, de literatura y de libros se trata. A partir de estas ferias que van perfeccionándose, ¿no? Agrandando, expandiéndose. Y sí, es un atractivo para los escritores, no solo locales, sino de la región, de poder tener un espacio donde contar sus trabajos. Y lo importante es que también la municipalidad edita anualmente un libro de algún escritor local. En este momento estamos trabajando en uno. Estamos cruzando los dedos para poder tenerlo listo para poder presentarlo durante la feria del libro. Así que sí, para nosotros es muy importante poder brindar un espacio para los escritores y creadores locales donde puedan dar a conocer su trabajo. Y cuando la van organizando se sorprenden, digamos, ¿la literatura sigue teniendo vigencia? Sí, sí. No tanto en los jóvenes, pero sí. Te sorprende porque por ahí se acerca alguien de edades 20 años y descubrís que está escribiendo, que escribe cosas muy bonitas. Y vos decís, mirá cómo todavía hay gente joven que sale de la tecnología para plasmar todo en papel. Que esto también lo que logra la feria del libro, acercarse más al libro, al contacto con el libro, a las hojas, a la escritura, a la imaginación. Porque estar todo el día frente a una pantalla también, viste, el tiempo para la imaginación, para la inspiración se va perdiendo. Entonces volver a retomar otra vez la importancia de un libro para todos, no solo los jóvenes, para los adultos, para los niños principalmente, es muy importante. Sí. No, y quería sumar que durante la feria va a haber actividades, que es interesante porque son actividades que vienen llevando a las escuelas secundarias de tutoras. Entonces van a tener el espacio para poder llevarlas a cabo acá y darlas a conocer. Que tienen que ver con la literatura, con la investigación. Exactamente. Sí, hay, bueno, de producción de una novela de una de las escuelas. No queremos adelantar nada para que sea una sorpresa. Juegos literarios que van a llevar a cabo otros alumnos. Entonces lo interesante es eso, es como dar espacio a que todo lo que sucede en diferentes ámbitos e instituciones locales pueda desarrollarse durante la feria. Así que eso es muy importante. Perfecto. Y las editoriales que llegan también podrán vender libros aquí. Seguramente habrá promociones, la posibilidad de acceder a libros. Sí, muchos. Muchos van a ofrecer sorteos, descuentos. Y claro, la idea es eso, que ellos también puedan difundir parte de su trabajo. Y no solo hay editoriales, sino también hay librerías con mucha diversidad de títulos. Que eso también está muy bueno. Digo, también pensaba cuando hablaba de la vigencia, de que seguramente las editoriales se empiezan a comunicar con ustedes para participar. Sí. No, a utilizar esta feria como una herramienta también de difusión, de proyección de todo lo que hacen, las editoriales. Sí, la verdad que generar, digo, vuelvo a esta idea de generar espacios donde pueda darse ese encuentro también entre los editores y escritores y el público general. Eso no solo, digo, despierta más curiosidad, despierta que siga viva, digamos, la literatura local y la literatura regional. Y creo que también es, en el marco de los 40 años de democracia, es importante que haya espacios donde poder encontrarnos, donde poder debatir, donde poder pensar juntos. Entonces creo que también es una apuesta, digamos, pensar así la feria en ese marco. Ahora en la semana ya empiezan a salir todos los flyers que está haciendo prensa del municipio sobre todas las actividades de manera individual que van a estar surgiendo. O sea, ahí se van a encontrar en las redes sociales. Estamos haciendo también, lo mostramos, unos afiches para pegar en las escuelas, para pegar, porque la información no solo llega a través de redes sociales, sino que en el papel y en los lugares más concurridos acá en la ciudad. Así que se van a encontrar con estos afiches para que todo el mundo pueda acceder a la información sobre la feria del libro. Sí, lo importante es eso, que va a haber actividades para toda la familia. Todos los espacios del museo y el anexo de cultura van a estar llenos de propuestas para no solo visitar los stands o venir a las presentaciones de libros, sino otras actividades lúdicas y demás donde puedan acercar al público, a la literatura. Así que los invitamos a todos y a todas. Y el lugar, el espacio que también es acorde, ¿no? Sí, tenemos unos espacios hermosos. Es un espacio hermoso, grande, amplio y bien cuidado para una feria de un libro. Muchas gracias, felicitaciones y nos vemos la semana que viene. Gracias a ustedes.